La urgencia manifiesta declarada por la Administración Distrital es legal y permite tomar acciones inmediatas para conjurar la crisis generada por la COVID-19. Así lo explica la Dirección del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública. El Decreto 5.37.2020 es pedido por el Gobierno Nacional vigente actualmente por virtud de la emergencia sanitaria que va hasta el 28 de febrero e igualmente lo tiene establecido. Decir lo contrario equivale a desconocer la normativa y la situación actual que estamos viviendo. La alerta roja que se vive en Cali, reflejada en una alta ocupación en unidades de cuidado intensivo, exige una reacción inmediata de las autoridades distritales. Esto nos obliga a nosotros a tener medios de contratación que nos permitan agilizar la adquisición de los bienes, obras o servicios que requerimos. Hay que decir que nosotros nos debemos a la comunidad y tenemos que salir a solventar todas sus situaciones. Los alcances de la Declaratoria de Urgencia Manifiesta trascienden no solo en salud pública, sino en el tema de la seguridad alimentaria en tiempos de confinamiento. A partir de esta nosotros podemos adquirir bienes para adquirir medicamentos, para atender las situaciones de salud que estamos viviendo. La seguridad alimentaria es importante en atención a que hemos tenido que limitar totalmente la movilidad de las personas, con las excepciones, claro, que se tienen que prever para la satisfacción de las necesidades, lo cual indudablemente impacta a la comunidad, particularmente a los sectores menos favorecidos.